¿Qué? ¿Qué me ves o qué? Estás acostumbrado a verme sonreír, ¿verdad? Me gusta verla sonreír, señorita. Siempre me gustaron los animales. Amo a los caballitos. Han sido mi refugio en esta vida. Cuando vivía en el norte en Nogales, tenía varios caballitos. Luego ya en Wellington, pues... En fin. ¡Vámonos, bitas! Espérame, espérame, espérame. ¿Qué hule? ¿Qué andas haciendo por aquí, morra? ¿Yo? ¿Qué moquio los caballos, pues? Pues, me gustan los caballos. ¿Eh? Practico equitación. Ah. Pues, me resultaste en una cajita de sorpresa, mamacita. No sabes nada, papacito. Sé montar muy bien. Alguna vez hasta competí toda la cosa. ¿A poco sé? ¿Y tú? ¿Eres dueño de esto o qué? Espérate. A ver, mija, yo soy el que hace las preguntas aquí. Uy, perdón, pues, no molestemos al señor. No vaya a ser que me dé unas nalgadas. ¿Eso quisieras? ¿Eh? Oye, ¿y este chofer qué? ¿Qué rollo? Es el chofer de un cliente. Ah. Una clienta. Ah, una clienta. Más bien, pues, pagan muy bien. Ya sabes, por la chamba se hace lo que sea. El cliente es lo que pide, ¿no? Es correcto. Y, pues, hay veces en las que una prueba algo y le termina gustando. Ahorita ya me quedaste gustando, morra. ¿Tienes ese celular que te dieron, mamacita? Ajá. ¿Eh? Estás hermosa. Ten paciencia, ¿eh? Que muy pronto nos vamos a ver. Que tengas buena montada, mamacita. Ay, qué rechuga estás. Vámonos. ¿Vitas? Ay. Hijo de eso. Eso no podemos permitir que pase en México, el faro. Con todo respeto, señor presidente, pero ¿nunca se ha dado una vuelta por el centro de la Ciudad de México en la noche? Además de todos los chamaquitos chemeando con el activo, pues, está la prostitución infantil. No estoy hablando de los niños chemos. Eso hasta forma parte del paisaje urbano, hombre. Pero que los hay, los hay, señor presidente. Necesitamos atacar lo del fentanilo y que no se vean estas imágenes en nuestras calles, ¿sí? No, pues, así, así no se ven. Aquí son más... Estos gringos, por lo menos, están lejos. Mira, los gringos se comen un hot dog y se sienten las flatulencias aquí, no fiegue al faro. Haga lo que le digo. Impida que veamos esas cosas en México. Y como siempre, quiero culpables. Que se vea que estamos trabajando, hombre. Muy bien. Y supongo que de no tocar al que no se puede tocar, pues, no, ¿verdad? Mire, váyase a trabajar. Quiero resultados, no politiquerías. Ayúdelo, Dalita. Parece que la única cuerda es usted. Ese me hace que le quito la secretaría a este y se la doy a usted. Qué bromista, señor presidente. La primera secretaria de seguridad greco-yucateca del país. Ah, eso me gusta. A mí también. ¿Ah, sí? Pues, ándale, ya váyanse. Gracias, señor. Dalila de Troya. Esto está muy grave, Alfaro. ¿Que se niegue a aceptar que el fentanilo está hasta el cuello en México? Olvídate de eso, Zuc. Lo que nos surge es ir con Manzano. Tenemos que hacer un plan. Traje mi coche. ¿Te voy allá? Déjalo, hombre. Yo te llevo. Es que no tengo ganas de ver Manzano. ¿Y tú crees que yo sí? Pero hay que hacer sacrificios. Déjalo, hombre. Luego mando por él o te traemos. Además, ya viste al señor presidente. Tienes que vigilar que cumpla con mi deber. A sus órdenes, jefe. Ahora resulta que los gringos se comen el hot dog y nosotros, además del olor, tenemos que tragarnos la salchicha. Sácate. Vámonos, ¿no? Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estaba hablando con un amigo por el celular y le dispararon. ¿Un amigo o uno de los...? ¡Sí, Dalila, sí! ¡Otro abogado vinculado a mi trabajo en la agencia! ¡Sí! Bájale tu espuma, ¿eh? Mejor platícanos qué demonios está pasando, Manzano. No, pues me queda muy claro que sabe muy bien de lo que habla. La verdad es que me gustaría aprenderle el secreto del negocio. Mira, Lázaro, a mí me gusta que sean directos conmigo porque yo soy bien directa con la gente. ¿Estamos? Estamos. Y también, cada que haya un problema, si no se habla del problema y se termina ocultando, va a haber bronca. ¿Estamos? Sí, estoy de acuerdo con eso. Está bueno, pues. Aquí los dos estamos jugándonos la vida aquí con la felina. Y no le quiero quedar mal. No, sobre todo yo. Yo a la selva no vuelvo. Muy bien. Bueno, ya está llegando gente. Mátan de los, por favor. Va. Chicos, una pregunta. ¿Listo? Dale. Árale. ¿Quieres ganarme o estás apurado por tu cita con Laura? No es una cita, es una junta. Y tú también estás invitado. Pero ya párale, no quiero que te mates tampoco. Me ganaste uno de siete. Oye, no, pero ya en serio. Esta junta es por lo de su regreso de Sinaloa. ¿Que no la ha visto en el hospital? Yo tampoco. Precisamente me enteré que regresaba por esa junta. Pero yo creo que me está evitando. Bueno, pero entonces si hay algo. No, mira, lo único que hubo tiempo pasado es que apenas me pasé por dos rayititas de la friendzone y con el cariño de siempre. Bueno, eso ya es bastante, hermano. Pues fue liberador para ella. Y para ti, un cataclismo. Bueno, a ver, ¿qué piensas hacer al respecto? Es que no puedo hacer nada, Rafa. La deseas, la piensas. Ya lo sé, no puedes evitarlo. Créeme que te entiendo. A veces me quedo trabado pensando en Diana. No quiero complicarle la vida. Pero temo por ella. No sé si se protegen con tantas medidas de seguridad es que los viven en peligro. ¿Qué hubo, Ismael? Ve, hablé con tu papá y le vamos a dar curso a toda esa mercancía que está represada ahí abajo en la selva. Sí, mona, hasta que se nos hizo, Felina. Esos gabachos van a andar aspirando las paredes, ¿qué no? Ve, la mía la voy a mandar a los laboratorios donde siempre y la de ustedes, pues, también en el mismo lugar. Así mero. De ahí para el real yo me encargo. Y en cuanto toquen suelo gabacho, pues que paguen. Y a tu parte te la mando a tus cuentas como siempre, ¿va? Ah, bueno. Aguanta, Felina, aguanta. ¿Pudiste resolver las broncas con mi jefe o qué? Ya. Pues, ¿sabes que yo con tu papá siempre me ando agarrando del chongo, pero nos arreglamos rapidito? Sí, mon. Está bueno, Felina. Ahí me echas un grito a cualquier cosa. Ahí estamos. ¿Y tú qué? ¿Ya te vas de viaje otra vez? No. Pero si así fuera, no tendría por qué informarte. O tu amante. Si lo hace contigo. ¿Vas a seguir fregando con eso, morra? Pues, sí. Y deberías estar feliz que aún lo haga. Porque el día que me valga gorro, quiere decir que ya te deje de amar a Ismael. Pero tú no quieres cambiar. Y si no haces algo, esto se acaba. ¿Qué? ¿Y ese señor que se acaba de ir es el dueño de todo esto? No. Bueno, ¿cuál de estos le gustaría probar? Mira, no te me vayas a ofender. Pero, pues, yo soy un jinete con experiencia y me gustaría tratar con ella, que es la que manda. ¿Verdad? Hace demasiadas preguntas, señorita. ¿Entonces así lo dejamos? Sí. Bueno, ahora discúlpame, pero me tengo que ir a mi casa porque tengo una reunión con mi asesora de imagen. Tengo que estudiar muy bien todo. Como comprenderás, no puedo dar pasos en falso. Espérame, por favor, en el elevador. Pasos en falso estuve, ni aunque te lo propongas. Oye, ¿qué tal el empleado nuevo que contrataste? El muchacho Venegas. Leo, bien, va bien. Es proactivo, tiene iniciativa, aunque un poquito sobrado de autoestima para mi gusto. Si no te sirve, ¿lo votamos? No, no es necesario, lo está haciendo bien. Yo soy demasiado especial. Ya sabes, lo que tú quieras, ya sabes que a cambio 21 está a tus pies. Y eres la favorita. Sin ti no seríamos los mismos. ¿Ya quiero empezar a relacionarme con todo en esta casa? Ya irás descubriendo todos nuestros secretos, morra. Oye, mi guti, como que todavía no son ni las 12 del día y andas medio jalada. ¿Qué no, mijita? Así no son las cosas. ¿Cómo son las cosas entonces, Tatae? Ilumíname, ándale, te lo suplico. ¿Tu hijo está vivo? Pues, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Cómo son las cosas? Que yo no entiendo nada. Todo mundo quiere salir despavorido de aquí, pero hay quienes llegan con una bebé en brazos. es que este mundo está de cabeza. ¡Bienvenidas! Bienvenidas al resort Casillas, que hay una habitación disponible para cada una de las amantes en turno del señor de los cielos. Miga, ¿qué onda? ¿Anda peo otra vez? Pues, tú digas. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Todo bien? Me están atendiendo muy bien. Qué bueno. ¿De eso se trata? ¿Todo bien? ¿Ya las acomodaron? Sí, aquí al lado. En una habitación contigua. Está bueno, pues. Voy a atender unas cosas. Ahorita te veo, mi reina. ¿Algún problema, Zadid? No me gusta esa cara. Yo creo que es momento de que vayamos hablando de una vez. Robert Hill se acabó. El que sigue es John Adams. No hace falta que cierres, Guillermo. Pude escucharte. ¿Cómo sabes eso? Supongo que ya no hay vuelta de hoja. Lo sé porque yo mismo le di la lista a Casillas para que no te quede duda. Hasta que se hace un aumento. No lo sé, me hace falta que le들이. Gracias.